Hola, ¿cómo están? Clase 3, hoy día toca taller de lenguaje, entonces la idea es poder explicarles más o menos cómo funciona el libro TES. Este libro los chiquillos ya lo están trabajando segundo, tercero, pero como se da la ocasión ahora y que lo van a tener que trabajar en la casita solos, y ustedes puedan ayudar en el trabajo. El TES, como sabemos, es un libro que trae muchas estrategias para que los niños puedan ir adquiriendo habilidades de lectura, y son habilidades paulatinas, ya parten desde la más básica hasta ya la más compleja para que podamos interpretar, deducir, pero partimos con sacar información explícita. ¿Qué pasa? Que los chiquillos si están con el texto solos, lo más probable es que ellos tomen el texto, lean rápidamente las páginas que hay que hacer, y realizan la actividad, si es que logran entender el texto en primera instancia. La lectura se divide en tres momentos, ¿ya? Antes de la lectura, en la lectura, y después de la lectura. Entonces, el libro viene de esa manera, viene separado. Les voy a mostrar acá el taller para que puedan ver cómo hay que realizarlo. En el dossier igual yo escribí todas las instrucciones para que lo puedan realizar bien, pero les muestro acá el taller. Acá, antes de la lectura, la idea es que puedan predecir lo que va a pasar en el texto, o sea, el título del texto, los personajes que puedan ver, la imagen, me van a hacer una pregunta anterior relacionada con lo que puede pasar, ¿ya? Predecir algo, o sea, querer leer la historia. Y durante la lectura que es acá, acá nosotros en el colegio funcionamos los niños a hacer la lectura silenciosa primero, y ellos tratan de contarme a mí qué fue lo que leyeron. Después voy leyendo yo, por párrafo, ellos van resumiendo el párrafo, quién estaba, qué hizo, qué pasó, y van armando una secuencia de hechos cronológica, para que uno también pueda ir entendiendo que él está entendiendo el texto. ¿Sí? Y van interrogando al personaje, qué creo que puede pasar después, qué no. Uno puede pensar que no tiene sentido hacer este tipo de paso, pero llevarlos todos son los que van haciendo efectivas en el fondo la comprensión lectora. Y que con nosotros se ha notado harto desde el año pasado, ya después teníamos una mejor comprensión lectora, podíamos leer un texto un poquito más complejo, y podíamos entenderlo. Pero hay que seguir haciéndolo ya. Después vienen acá, por ejemplo, durante la lectura, va a aparecer las preguntas, que son la actividad principal en el fondo. Esta parte también es importante explicarla, porque la primera estrategia es de información explícita. Por lo tanto, pareciera que en todas las actividades que voy a hacer, esté haciendo lo mismo. Y en realidad sí, estoy haciendo lo mismo porque es la misma estrategia. Es sacar información de un lugar, y la información no va a cambiar en todo el texto, entonces van a tener que estar escribiendo constantemente la misma. Y la idea acá después, déjeme bajar, cuando viene el cierre de la lectura, Acá, actividad de cierre, esta, como les digo, está orientada a lo mismo, o sea, al mismo tema que van a estar trabajando, pero las demás, acá es la parte donde pueden formar una opinión, los chiquillos pueden argumentar, qué les gustó, qué no, pueden sintetizar la historia, o sea, pueden resumirla ya con sus palabras. Acá, esta parte siempre les dice como, ya, y entonces, ¿de qué se trató la historia? Y es algo que arriba tuvieron que escribir textual, pero abajo la idea es que logren ellos verbalizarlo de alguna forma, ya, que conecten con la vida diaria, a lo mejor algo del texto lo conocen, lo han visto, les ha pasado, relacionarlo, no que sea una lectura, porque sí. Yo creo que va a ser probable que toquen varios talleres de la casa, por ahora son estos dos, para que sigan la estructura, ya, los chiquillos igual saben, nosotros trabajamos así, pero si ustedes también lo hacen, va a funcionar súper. Eso por hoy día, me interesaba la información clara para que podamos trabajar el test, y el otro video es para la clase 8, 8-9, que es la infografía. Bueno, ya, nos vemos en ese entonces. Bueno, ya, nos vemos en el próximo video.